Tenemos otra información, hablamos de los puertos chilenos, los mismos se han reducido en todo el movimiento que se tenía. Bolivia está utilizando puertos alternativos, el informe que ha sido presentado también en las últimas horas por los mismos empresarios en Santa Cruz. Bolivia redujo más del 10% del uso de los puertos chilenos para la exportación y está utilizando más los puertos peruanos y los puertos alternativos. Se está reduciendo, no estamos hablando de mucho, de un 10-15%, pero esto es continuo, puede ser que con lo que pase el tiempo se vaya reduciendo más. También estamos utilizando los puertos peruanos en mayor magnitud, lo que es el puerto de Hilo, el puerto de Matarán y se está proyectando políticas para construcción de nueva infraestructura en estos puertos y hacer que también nuestra carga que sale por el Pacífico vaya una gran parte por puertos peruanos. Recordemos que en la gestión pasada Bolivia exportó el 80% de sus productos por los puertos chilenos, pero fue afectado en varias ocasiones por los bloqueos, paros y otros. Ahora con la utilización de los puertos alternativos para la exportación, el país disminuye los riesgos. La gestión pasada en el primer trimestre Bolivia había exportado por puertos chilenos 485.000 toneladas, sin embargo en el primer trimestre del 2019 esto se bajó a 433.000 toneladas, eso representó un 11% menos. Para el uso de la hidrovía tenemos el sistema del canal Tamengo, que son los puertos privados, Yennefer, Gravetal y Aguirre. Estos son los puertos que permiten la salida de productos como la soya, granos, incluso minerales hacia el exterior. Y por el lado de Perú, Bolivia usa Matarani, Hilo principalmente. Estos son los puertos que permiten la salida de productos que permiten la salida de productos que permiten la salida de productos.